A la hora de decir algo, un mensaje, una palabra, una frase, lógicamente todos queremos ser los más originales, los más brillantes. A mí me nace lo que me nace, ¿no? Y tener esta oportunidad hace que uno vuele, vuele los sueños, vuele la ilusión. Hoy comentaba, ¿no? Este es un sueño de todos. Y en el cual yo, lógicamente, también me siento bien involucrado, ¿no? Lo único que sueño, porque ya lo estoy viendo, es, bueno, no sé quién va a ser, no sé qué jugador que convierta ese gol, no sé en qué momento será, pero bueno, las clasificatorias son complicadas, son parejas, generalmente se generan al final, en ese último partido, y que se pueda colgar de una columna o con sus compañeros, ¿no? En ese brazo apretado, de ese gol que todos necesitamos para conseguir el pasaje al Mundial. Sueño con eso. No sé qué partido hacer, no sé qué minuto, ni siquiera sé qué jugador. Pero sí sueño que esa circunstancia va a ocurrir. Visita la página de La Roja, entérate de todas las noticias exclusivas de nuestras elecciones y sé parte de La Roja.